Bienvenidos a Almería. Aquí estamos con Miguel Sánchez Ávila, nieto del famoso evangelista Gille Ávila. Estamos aquí viendo un vídeo que me enviaron por Facebook y Miguel se está dirigiendo a un servidor, Will Graham, y también al hermano Sebastián Céspedes. Dice que somos en efecto una basura. Viene más a continuación y quisiera hacer este vídeo para, bueno, defender a mi hermano Sebastián, también aclarar algunas cosas y espero que tras este vídeo se pueda, digamos, apaciguar la cólera de Miguel. A veces nosotros podemos interpretar una situación de forma incorrecta y esta falsa interpretación nos conduce a condenar a nuestros hermanos injustamente. Y espero que la aclaración o el comentario que estoy por compartiros sirva para que Miguel reflexione un poco, ¿no? Y me parece muy triste, ¿no? Que haya vídeos como este ahora circulándose online donde él sale condenándonos, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que dice y espero ofrecer una breve réplica. Y entiendo que Miguel no es mi hermano y hablamos con Miguel desde una perspectiva de amor, de cariño cristiano. Y yo sé que el año pasado, antes de... íbamos a tener un debate para preparar. Antes del debate estaba oyendo simones de él, mensajes de él. Muchas cosas de él me agradaron, ¿eh? Muchas cosas. No es que estuviera de acuerdo en todo, pero muchísimas cosas me agradaron. Estoy muy agradecido por su ministerio. Y me da bastante tristeza que se haya visto con esa necesidad de salir lanzando lodo, ¿no? Contra el buen hombre de Sebastián y, bueno, también ha lanzado bastante lodo contra mi propio nombre. Pero bueno, vamos a ver lo que dice. Espero que esto sirva para que haya paz y amistad y que haya reconciliación. Y, nada, Miguel, te envío un abrazo desde aquí. Y espero que ya este vídeo sirva para aclarar un poco, ¿no? La situación y, nada. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Como dice el Will Graham, mándenme un mensaje de texto y me lo dicen. Son unos cobardes, no quieren hacer debate. Hacen montaje, como hizo Will Graham. Diciendo que yo lo maldije porque sabía que en un debate, solito él y yo, Will Graham, te iba a dejar en vergüenza. Bien, el año pasado íbamos a tener en efecto un debate... Si no me acuerdo mal, el tema que queríamos tratar era el rapto secreto de la iglesia. Yo soy, por trasfondo, dispensacionalista. Nací de nuevo en una iglesia pentecostal y, bueno, me he nutrido de esa escatología dispensacionalista. Pero, desde hace unos cuantos años, abrazo una perspectiva ya amilenial, la cual es la perspectiva protestante tradicional. Lutero, Calvino, los reformadores eran amileniales. Y hasta hoy, en el campo reformado, hay muchísimos amileniales. Esto significa que no creo en un rapto secreto siete años antes de la segunda venida de Jesús. Yo entiendo que el rapto o el arrebatamiento sucede en el momento del regreso de Cristo. Es decir, Cristo regresa desde el cielo y luego nosotros somos arrebatados para estar con el Señor. Es decir, su pueblo, ¿no? Estaremos con el Señor. Todos, todos los hijos de Dios estarán aquel día con Cristo. Los muertos recibirán sus cuerpos glorificados. Y nosotros, los que estemos vivos, pues seremos transformados por el poder de Dios. Entonces, yo no creo en un rapto previo a la segunda venida. Yo entiendo que el rapto se da precisamente en el momento de la segunda venida. Y la idea de que, bueno, esa noción de que hay un rapto secreto es fruto del siglo XIX. Los años 1800. Íbamos a tener un debate. Pero, claro, luego Miguel salió en sus redes burlándose de mí, haciendo memes con mi cara. Incluso algunos de los vídeos que él hizo, siguen en internet y yo hice unas réplicas. Y cuando yo vi las burlas, las cosas que él decía de mí online, decidí no hacer el debate. Porque si voy a debatir, vamos a hacer un debate con una persona, ¿no? No daba a la burla. Porque cuando debatimos, la meta es exponer la verdad, defender la verdad, honrar la verdad. Y no caen insultos, en acusaciones huecas. Entonces, cuando vi cómo él hacía hasta dibujos animados conmigo, brillándose de mí, de mi apariencia, de mi acento, yo decidí no hacer el debate. Es verdad que hubo un caso, que luego tuvo que salir públicamente aclarando todo, hubo un varón que entró a mi canal, o una mujer, o a lo mejor un grupo de personas, pero imagino que sería un hombre, ¿no? Un varón entró a mi cuenta en el nombre de Miguel Sánchez Ávila, comentando varios lives, maldiciéndome, enviándome al infierno, llevándome a Satanás. Y entonces yo bloqueé a esa cuenta. Y yo en un vídeo que grabé, yo enseñé las imágenes donde Miguel Sánchez me había llamado no sé qué, no sé cuánto. Luego Miguel salió diciendo que no era él. Alguien había usurpado su identidad. Y pues yo acto seguido salí pidiendo perdón, pidiendo disculpas públicamente, porque en efecto no era Miguel, ¿verdad? Porque yo sé que también hay otros hermanos cuyas cuentas han sido, o cuyos nombres al menos han sido usurpados y hasta cuentas hackeadas, ¿no? Como hace poco pasó con el pastor Sujel Michelin. Entonces, en ese sentido, ¿no? Cuando yo salí diciendo que Miguel Sánchez me había estado maldiciendo, luego me retracté. Porque en honor a la verdad, en honor a la virtud, a la luz, hay que también retractarse. Uno, cuando uno se equivoca, yo entendí erróneamente que esa persona era Miguel, pero luego expliqué todo públicamente. Pero esto no quita lo otro. Que él estaba por su cuenta haciendo vídeos de mí, memes de mí, metiéndose conmigo por mi, no sé, mi forma física, mi apariencia, mi acento. No rígates, ¿no? Que claro, no soy nativo. Esto se nota enseguida. Entonces, por esta razón no acepté el debate. No es que he hecho debates en el pasado. Pero claro, hago debates con gente no burlona, ¿no? No creo que sea sabio debatir con una persona dada la burla. De hecho, yo creo que esto estaría violando una idea del libro de proverbios. Que no debo, no debo tener nada que ver con ese espíritu burlón, ¿no? Si Miguel respetase las formas y me tratara como, bueno, su hermano en la fe, pues por supuesto estaría encantado de estar aquí en el canal con él, sin ningún problema. Pero, ¿qué garantía tengo yo? Por ejemplo, os ponéis en mi lugar, ¿no? Digamos que yo ahora le invito a Miguel Sánchez a mi canal para debatir el tema del rapto secreto. Yo digo que no quería un rapto secreto, él dice que sí, y nos ponemos a debatir. ¿Qué garantía tengo yo? ¿Qué garantía tengo yo de que él no vaya a entrar en el canal insultándome, burlándose de mí, amenazándome, llamándome de todo, en cuanto vea que a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor en un momento determinado él se siente bajo presión, o piensa que yo estoy ganando el debate, y puede recurrir fácilmente a la burla. Entonces, no me interesa tener eso en el canal. Porque si alguien va a estar aquí en el canal, será una persona que respete las normas, y que sepa tratar al otro como un caballero, como un varón cristiano, ¿verdad? Entonces, por esta razón no quise hacer el debate con él, por las burlas. Y yo sé que también yo hice unos cuantos vídeos enseñando a la gente las burlas que él hacía de mí. Algunas bastante graciosas, ¿no? A ti yo también me reí, ¿no? De ciertas cosas que hacía, ciertas caricaturas, dibujos animados. Pero por esta razón el debate no se materializó. Precisamente por sus comentarios en las redes acerca de mi persona. Y ves, está también metiéndose con el aspecto físico de mi hermano Sebastián. Yo puedo entender, ¿no? Que critique las ideas de Sebastián, ¿verdad? Porque tanto Sebastián como yo analizamos las ideas de otras personas. Sebastián acaba de estar conmigo en el canal. Estoy analizando cinco canciones. El vídeo se llama Top 5, canciones cristianas antibíblicas. Y analizamos las ideas. Y bíblicamente hablando, criticamos el contenido de cinco canciones. Bueno, Sebastián lo hizo, pero estoy de acuerdo con él, ¿no? Y aquí queremos mucho a Sebastián. Y muchísimos seguidores míos están en el canal de Sebastián también. Y viceversa, ¿no? Nos queremos mucho y tengo muchas ganas de conocer a Sebastián en persona. Y es mi hermano. Lo amo en el amor de Cristo. Y como podéis entender, a mí me duele mucho cuando ahora sale este varón diciendo que Samuel... Sebastián, perdón, es una... Que ha dicho ahí que tiene una cara de... De pasa. Que ha dicho... Que es feísimo, ¿no? Que estas cosas... Humildemente hablando, Miguel, no creo que esas sean las formas. Eres un cristiano. Eres un líder cristiano. Eres un predicador de la palabra. Y ahora, ¿estás diciendo públicamente que un varón que está siendo muy usado por el señor en TikTok, en diferentes redes sociales... ¿Le estás diciendo cara de pasa? ¿Empezaste diciendo que somos una basura? ¿Que ni siquiera somos dignos de ser llamados mulas, burros? No sé. No sé si esta es la forma de razonar de un líder cristiano. Bueno, y bueno, líder cristiano, yo diría, un cristiano debería hablar así. Un cristiano sí debe analizar las verdades, los principios doctrinales, porque debemos probar los espíritus. Pero tacharle a alguien de cara de pasa no me parece correcto. No me parece cristiano. Y me imagino que los demás estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Desde luego, hay un momento para denunciar a la gente. Pero cuando denunciamos a las personas, denunciamos las ideas. No atacamos el aspecto físico ni el acento de esas personas. Eso no es justo. Porque también alguien podría burlarse del aspecto físico de Miguel. Y me imagino que no le agradaría eso. ¿Alguien podría burlarse de su acento también? Entonces, es un poco triste eso, ¿no? Pero bueno, perdonamos. No pasa nada, Miguel. Pero simplemente espero que esto al menos te haga reflexionar. Y que podamos desarrollar una buena relación cristiana, ¿eh? Aquí están mis manos extendidas hacia ti, hermano. Yo te perdono. No hay ningún problema. Muchas personas me han tenido que perdonar a mí en el pasado. Y por tanto, yo extiendo el mismo perdón a ti. Y bueno, mejor a través de estos videos podemos aprender, ¿no? Y ser más cristianos en eso. Nuestra conducta y nuestra forma de comportarnos en público. Para que le lampie el zapato y hacer entre ellos. Así que es fácil. Ustedes no saben absolutamente nada. Ustedes hablan de cosas que no entienden. Ustedes no me pueden imponer a mí ser de ninguna denominación cuando no lo soy. Mucho menos me van a decir también que yo soy hijo de Ilya cuando soy hijo de mí. Ustedes están locos de remate. Así son. Porque es que están apoyados en esas muletillas y no quieren reconocer. Y ustedes están equivocados. Ustedes son una basura. Son una fespia. No les puedo decir mula porque la mula de Balán vio al ángel de Jehová. Hasta la mula vio. Pero tú dices que no ven. Cuando la profecía de Jehová que la confirma el apóstol Pedro fue bien clara. Pero para ustedes todo el que cree en el Espíritu Santo es pentecostal. Yo no soy pentecostal amigo. No puede preguntar en el concilio pentecostal. No sea burro. Ah perdón. Como me ofrendí a los curnos. Mejor dicho no sea bestia. Y porque así es más técnicamente como se dice en la Biblia. La bestia de la Apocalipsia. Siempre están con esas muletillas. Porque no tienen de otra. Porque teológicamente y bíblicamente ustedes están mal. Dejen de estar con las muletillas de los pentecostales. ¿Qué? ¿Un pentecostal te ultrajo? Pues ve y pídele ya a la iglesia pentecostal en México que te pidan perdón. Eso no tiene que ver conmigo. Si un pentecostal los ultrajojo como cura a monaguillo. Eso no es culpa mía. Si allí ya lo respaldaba la iglesia pentecostal. Usted tiene que saber. Yo soy tercera generación. Pero mi mamá y yo. Cada cual estuvo por caminos separados. De cada forma en la cual Dios usó independientemente a cualquiera. Yo soy no denominacional. O sea tú no me puedes imponer a mí que yo sea pentecostal. Yo creo que aquí hay una confusión. Algo no habría entendido. Pero nunca. En mis declaraciones públicas. He criticado a Miguel por ser pentecostal. El punto. De hecho. Las únicas cosas que he dicho públicamente sobre Miguel. Han sido. Bueno. El tema del debate. ¿Verdad? Quimos hablar del tema de rapto. Y luego el número dos. Cuando salí diciendo que no iba a hacer el debate. Precisamente por las burlas. Los memes. Y esas cosas. Nunca ha habido. Claro. Yo no sé exactamente a qué está refiriéndose a él. Yo estoy aquí un poco perdido. No sé exactamente a qué es lo que tiene en mente. Porque lo que está diciendo aquí. Lo que viene diciendo aquí. Estos. En este extracto que acabamos de ver. Es que yo siempre le estoy echando en cara que es un pentecostal. Y yo creo que todos aquí sabéis en el canal muy bien. Que uno. Hay muchos pentecostales que me siguen. Muchísimos pentecostales. Más pentecostales que católicos. Un 10% aquí son católicos. Y saben muy bien lo que piensa que les dice católica. Y llamo a los católicos a unirse al que les dice angélica. Así que hay un montón de pentecostales aquí en el canal. Y número dos. Nunca he criticado al pueblo pentecostal. Es verdad que hice hace un par de años un vídeo. Explicando la razón por la que salí de la iglesia pentecostal. Y en ese vídeo. En ningún momento le falta respeto al pueblo pentecostal. Todo lo contrario. Puedes ver el vídeo. Creo que se llama algo como. ¿Por qué salí de la iglesia pentecostal? Y básicamente el vídeo se resumen en tres puntos. En el artículo 4. Os explico por encima. Si no estáis al tanto. Yo estuve en la iglesia de San Luis de Dios. Estuve ahí 10 años. Porque salí de Irlanda del Norte. En el mundo pentecostal. Y desde luego. Pues al llegar a España. Estaba en la iglesia. Normalmente. Es normal. Es natural que uno haga esa transición. Sale de un país para otro país. Y se mete en el mismo movimiento. Pero estando ahí en la iglesia de San Luis de Dios. Era también profesor de la Facultad de Teología. Está ahí en Córdoba. En el sur. Y estando ahí. Pues. Me informaron de que. Había modificado la compresión de fe. Y en el cuarto punto de la compresión de fe. Dice que. En primer lugar. Que el pecador tiene libertad de río. O sea. Como para escoger a Dios. Y como para rechazar a Dios. Cosa que es. Bueno. Es totalmente antibíblico. El pecador tiene una voluntad esclavizada. Por el pecado. Como dice Lutero. Lo único que escoge es lo malo. Y para él escoger lo bueno. Dios tiene que hacer una obra de regeneración en él. La segunda cosa que cambiaron fue. La cuestión de la expiación. Ellos dijeron que Cristo murió por todos los seres humanos. Cosa para mí que es. Una locura. ¿No? Porque claro. Si Cristo muere por todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen. O pecados perdonados. Nadie puede ir al infierno. Debemos abrazar ahí el universalismo. Pero la gente luego dice. No, 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 no. Es que claro. Cristo murió por todos los pecados de todas las personas. Pero claro. La gente tiene que creer. Para ser salvo. Ya. Pero vamos a ver. Si la gente no cree. Es el pecado de la incredulidad. Y si Cristo murió por todos los pecados. También murió por el pecado de la incredulidad. Por tanto todos deben ir al cielo. Y la tercera cosa que cambiaron en la compusión de fe. Fue que agregaron la pérdida de la salvación. Ellos dijeron que la salvación es susceptible de perderse. Y de hecho yo voy a leer textualmente. Lo que dice el cuarto artículo. Porque estoy viendo la compusión de fe ahí. De las asambleas de Dios. Y así veis al menos la razón por la que salí de la iglesia pentecostal. Y de nuevo. En todo momento siempre he respetado a mis hermanos pentecostales. Hasta el día de hoy soy muy amigo. De muchos hermanos y pastores pentecostales. Pero voy a leeros ahora este artículo 4. Para que veáis la modificación. Un segundito. Vamos a ver. Artículo 4. A ver dónde está. Artículo 4. Aquí. Leo textualmente el artículo 4. Y por este texto que voy a leeros. Yo tomé la decisión de salir de las asambleas de Dios. Sí. Triste. Pero yo estoy principalmente comprometido con la verdad de la palabra. Esto es para mí lo más importante. Más importante que amistades. Que el ministerio. Es la verdad de la palabra de Dios. Y bueno. El Señor abrió puertas. Para que yo me mudase a Almería. Para servir al Señor aquí. ¿No? Y Dios entonces obró. Obró. Dice el artículo 4. Creemos que todo ser humano es pecador. y que para ser salvo en su libre abedrío debe aceptar la gracia de Dios con la indispensable necesidad de arrepentimiento. Así que ahí tenemos un gordo, gordo problema, ¿no? El ser humano en su libre abedrío debe aceptar la gracia de Dios. No, no. Es la gracia de Dios la que transforma el corazón. Para que decida a Cristo por la fe. El ser humano sin la gracia de Dios nunca va a aceptar al Señor. Lo que el ser humano necesita es una obra graciosa en su corazón. Graciosa en el sentido teológico de la palabra. Necesita una operación graciosa en su alma para poder abrazar a Cristo. Y luego sigue el artículo diciendo, artículo 4 de la declaración de fe de asambles de Dios aquí en España. También tiene que confiar en la eficacia del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz que murió por toda la humanidad como pago de la deuda contraída por nuestros pecados. No, Cristo no murió por toda la humanidad. Él desempeñó su oficio sacerdotal a favor de su pueblo. Juan 17, 9 Yo no ruego por el mundo. No, no. Yo ruego por los que tú me diste porque tuyos son. Cristo como sacerdote ruega por su pueblo. Y número 3 dice, Además hay que permanecer fiel hasta la muerte cuidando la salvación que es susceptible de perderse por causa de la infidelidad o apostasía. No, la salvación no se puede perder porque Dios no es mentiroso. Estamos en las manos del Padre y del Hijo y los apóstatas en la Biblia son personas que fueron durante un tiempo, ¿no? Expuestos a la luz del Evangelio, a las glories del nuevo pacto, pero luego acabaron endureciendo sus corazones contra aquel mensaje apartándose de la comunidad de luz. Entonces, yo salí de Asambleas de Dios por estas tres razones. Libre abaderío, expiación y el tema de la perseverancia y de los santos. En ningún momento he hablado mal de los pentecostales. En ningún momento me he metido con Miguel Sánchez por él ser pentecostal. Bueno, acabo de aprender que no es pentecostal. Es verdad que yo pensé que era pentecostal, pero nunca he hablado al respecto sobre el tema. Y bueno, si yo me equivoco aquí, pues Miguel luego puede poner un extracto, un vídeo ahí online donde yo he criticado a Miguel por ser pentecostal, pero creo que todos vosotros que estáis en el canal sabéis muy bien que no son mis formas. Yo nunca he criticado a los pentecostales. Nunca. Nunca. Amo a los pentecostales. Predico en iglesias pentecostales. Entonces, el primer mes, el primer lunes de cada mes me reúno con los ministros pentecostales de mi ciudad y ministros de otras denominaciones, ¿no? Tenemos una reunión de pastores. Amo a los pentecostales. No sé de dónde está sacando la idea de que me metí con él por ser pentecostal. Esto no es cierto. Esto no es así. Así que, bueno, eso es lo que hay. ¿Ok? Vamos a seguir. Lo que pasa es que están mal. Ustedes son un montón de viejos sinvergüenza y lo que escuchan esto escuchan ese montón de viejos verdes que allá en Puerto Rico la pensión no les da y se pueden estar haciendo videitos de mí de mi abuelo para siquiera tratar por lo menos al menos aunque sea 20, 20 dólares o como dicen allá 20 pesos, 40 pesos en algún videito. ¿Me quieren imponer mi descendencia? ¿Me quieren imponer mi sangre? ¿Me quieren imponer quién es mi mamá? ¿Me quieren imponer lo denominacional o no? ¿Ustedes están locos? ¿Ustedes de verdad que están bien mal? Sí, porque por ahí por ahí se conectaron porque les estoy diciendo que los esquizofrénicos son ellos. Es que ellos hicieron una campaña de odio con esta dama que nosotros estamos ahí hablando porque ellos no creen que la mujer predica. Vale, un par de cosas. El tema de que entiendo, ¿no? A lo mejor él está enfadado porque hemos hecho vídeos sobre su abuelo. Cosa que sí puedo entender, ¿no? Porque debemos honrar a mamá y a papá. Y este principio de honrar las autoridades. Yo entiendo que él como nieto yo entiendo muy bien su gran deseo y es loable hasta cierto punto, ¿no? De honrar y defender el legado de su abuelo. Cosa que puedo entender. Eso lo puedo entender. Yo incluso tengo seres queridos, no creyentes y los amo y quiero defender su reputación. Pero lo importante para Miguel aquí es considerar y con toda humildad y con todo cariño te digo, Miguel, la autoridad número uno. La autoridad número uno es Dios. Es su palabra. Y cuando alguien se pone detrás de un púlpito para hablar en el nombre del Dios viviente, esta persona necesita ser juzgada. Necesita ser examinada. Sus palabras tienen que ser analizadas y cuidadosamente estudiadas. Yo digo a mi congregación, hermanos, no digáis amén si yo no predico conforme a la palabra. Si yo os predico hoy conforme a la palabra, mañana voy a estar exponiendo Juan 16. Voy a estar hablando sobre dos fuentes de gozo. Si yo expongo la palabra y no estoy predicando fielmente, no digáis amén porque yo no soy la autoridad de la iglesia. La autoridad es el Todopoderoso. Es su santa palabra y es saludable para la iglesia que yo esté sujeto a un análisis. La Escritura nos manda probar los espíritus. Primero de Juan 4.1 no es nada místico, espiritualoide. Probar los espíritus es analizar la enseñanza. Cuando alguien está en el púlpito enseñando, todo está entrando aquí por este oído estoy pasando todo por el filtro de la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. Así. Esto lo que está diciendo se encuentra en Efesios. Esto está en Cálatas. Eso está ahí por ahí en 2 Pedro y estás filtrando todo para ver si todo encaja con la revelación que Dios nos ha dado. Cuando nosotros colocamos a una persona por encima de la autoridad de la palabra de Dios, estamos cometiendo el pecado de idolatría. Dios es número uno y yo amo a mi padre. Yo amo a mi abuelo. El otro que murió también lo amé. Él era como mi padre. Pero con todo cariño, con toda humildad, Miguel, nuestro padre, nuestros padres no están por encima de la palabra. Nuestros abuelos tampoco. Nuestros bisabuelos tampoco. La palabra, la palabra. La palabra de Dios está por encima de nuestros padres. Entiendes, ¿verdad? La idea. Así que yo entiendo tu celo. Yo entiendo que yo entiendo. Créeme, de todo corazón yo te entiendo. Pero creo yo con todo el amor del mundo, creo lo que debes hacer tú es analizar las enseñanzas de tu abuelo que están siendo analizadas y debes preguntarte objetiva e impartiamente esto que ha dicho mi abuelo realmente es según la palabra de Dios. Yo, de nuevo, encuentra un vídeo donde yo me haya burlado de tu abuelo. ¿No? Porque tú muchas veces te burlas de mi acento. Has hecho dibujos animados conmigo. Imagínate, Miguel, si yo hubiera hecho esto con tu abuelo. Imagínate si yo saliera haciendo un dibujo animado burlándome del acento y de la forma física de tu abuelo. Yo me imagino que tú habrías echado espuma por la boca. Me hubieras a lo mejor denunciado públicamente para que yo qué sé me retirase en el canal. No sé qué habrías hecho. Pero entiendes. Tú sí te metes conmigo te burlas te metes con mi acento con mi apariencia física y yo analizo las doctrinas de tu abuelo o Sebastián analiza las enseñanzas de tu abuelo y ahora estás enfadado con nosotros. Yo creo que aquí hay una doble moral en juego. Nosotros analizamos las enseñanzas las doctrinas probamos los espíritus pero en tu caso tú no. A mí me encantaría que tú por ejemplo sacas ahora el tema de la mujer y no las pastoras hermano hermano cuando yo he hablado públicamente sobre las pastoras yo he citado 1 Timoteo capítulo 2 porque 1 Timoteo 2 te está remontando la creación 1 Timoteo 2 no es un texto cultural como dicen los feministas no cultura 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 no es cultura de hecho la cultura en Éfeso Éfeso al igual que Corinto era una de las ciudades más feministas del imperio romano si Pablo hubiese escrito un libro culturalmente correcto habría dicho Timoteo ordena pastoras ordena pastores porque está se conocía bien feminista y si vamos a ganar a más mujeres para Cristo no no Pablo dice se fiel a la creación en una ciudad ultra feminista Pablo evoca el principio de la creación entonces cuando yo me he opuesto a pastoras yo lo he hecho y Sebastián lo he hecho según la palabra de Dios entonces de nuevo la autoridad es la palabra la palabra y entiendo que mis formas siempre han sido formas respetuosas y aquí a lo mejor te cuesta creer eso pero hay pastoras que están suscritas a mi canal no están de acuerdo conmigo en este punto pero me quieren por muchas otras cosas entonces Miguel de nuevo la 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 si si tú yo entiendo que estás yo entiendo que estás mosqueado por los vídeos que hemos hecho sobre tu abuelo pero pregúntate objetiva impartiamente es verdad lo que Will está diciendo o lo que Sebastián está diciendo porque sé que Sebastián conoce mucho mejor la doctrina las enseñanzas de tu abuelo este es el punto la palabra la palabra pregúntate Miguel que es lo primero para ti la palabra de Dios o tu abuelo porque yo tengo que reconocer que mis padres mis abuelos tienen que estar subordinados a la palabra mi esposa mis hijos todos subordinados a la palabra así que espero de nuevo espero que todo esto sirva para que entiendas un poco el sentido de mi corazón y que yo no tengo nada de enemistad hacia ti antagonismo nada por el estilo todo lo contrario te deseo todo lo mejor te deseo un año muy bendecido te deseo un ministerio bien fructuoso y espero espero que este vídeo sirva para que veas un poco mi corazón mi sentir hermano bueno no voy a decir nada no voy ha dicho que Will es un aburrido Will predica de forma muy bueno ya está yo puedo predicar de forma muy aburrida y nadie puede ver mis vídeos ok hay sin comentarios vamos a dejar que esto pase y su opinión y tiene su derecho ok así que predico de forma aburrida nadie ve mis vídeos ok está bien está bien porque la única mujer que puede ser pastora es una pastora de vejas que dice la biblia y aunque se molesten conmigo es así ay 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 bueno creo que estáis viendo un poco las formas diferentes yo soy la escritura biblia si y Avila va a predicar un simón que me predique es una palabra si alguien va a defender el ministerio pastoral de mujer que me lo enseñe según la palabra pero Miguel tristemente una vez más recurre a la burla se está burlando mi acento porque tenemos la R y los británicos hablamos así cuando hablamos el español ¿verdad? y es muy gracioso y yo yo entiendo que de alguna forma esto hace que sus seguidores se metan conmigo se rienden a mí pero de nuevo no creo no creo que sean no creo que sean las formas no creo que sean formas cristianas no anular una persona por su acento Jesús tenía un acento galileo ¿no? de Galilea claro no creo que sea no creo que esto sea correcto Miguel pero bueno ahí lo dejamos de nuevo no voy a pelear por estas cuestiones entonces si usted no cree en los pentecostales a mí me vale me da y me viene yo no soy pentecostal aquí no dicen nada pentecostal me invito pentecostal menos yo he dicho muchas veces yo soy no denominacional y he dicho muchas veces mi mamá no es mi tercera generación de predicadores tú no llevas ni tus hijos que a lo mejor están más perdidos que el diablo entonces ¿cómo hago? que también me van a imponer la sangre así son, acomplejados tú no cambias la historia la historia es lo que es dicen un montón de burradas esa gente son los ateos del evangelio esa gente no los escucha esa gente te van a tirar o sea te van a tirar por el inodoro igual de donde ellos salieron y siempre ahora después van a hacer videitos tomando fracciones de mis videos pero son tan cobardes que ni siquiera me enfrentan en un debate como ese Will Grant que se puso a estar inventando y que yo lo maldije con un montaje y solo le creyeron los cuatro gatos que lo siguen yo no estoy sacando aquí ningún extracto este video que estoy ahora analizando Miguel alguien me lo pasó por Facebook yo no sé si la persona me lo pasó ante una solución tuya no sé si la persona me lo pasó por X razón no lo sé pero estoy analizando todo el video estoy yendo paso por paso contestándote no he sacado ningún extracto de ningún video tuyo para burlarme de ti y el tema de lo que estás comentando los cuatro gatos que me siguen en el canal aquí pues de nuevo yo salí pidiendo perdón públicamente porque es verdad que yo pensé que eras tú yo pensé que habías entrado en mi cuenta Miguel Sánchez maldiciéndome enviándome al infierno llamándome Satanás yo pensé que eras tú y cuando saliste diciendo que no habías sido tú yo salí pidiendo disculpas ¿verdad hermano? y me imagino que entonces este tema ya está zanjado trabajado solucionado resuelto y no entiendo por qué vuelves a sacar todo esto de nuevo porque al fin y cabo yo me imagino si alguien entras en tu cuenta Pastor Will Graham comentando cosas en mi nombre tú pensarías es normal que pienses que soy yo de hecho pasó algo parecido con Néstor Díaz hace poco y Edgar Pacheco Néstor de hecho me preguntó él pensó que yo literalmente estaba en su canal comentando cosas cuando era una persona que había usurpado mi nombre iba diciendo no sé qué por ahí entonces en cuanto a esa cuestión ¿no? yo según tengo entendido lo que tú piensas que yo monté todo eso vamos a ver yo creo que es un error bastante entendible alguien te entra en la cuenta estás en un live se llama Miguel Sánchez tiene tu foto empieza a enviar maldiciones que esperas que crea ¿no? y luego cuando tú aclaraste todo pues yo pedí perdón me arrepentí ¿no hermano? creo que es un poco injusto seguir con lo mismo y si quieres que vuelva a pedirte perdón aquí estoy lo siento me equivoqué pido disculpas y luego aclaré todo y me retracté de todo así que espero que no sigas herido por ese tema bueno vamos a seguir salvo siempre salvo no eso es una sí creo en salvo siempre salvo pero la persona salvada es una persona que persevera en la santificación esa es la marca de que ha sido una persona elegida y regenerada por Dios es un argumento más barato creo yo no decir bueno si crees en salvo siempre salvo puedes vivir como un demonio no no las personas que se jactan de su salvación para vivir como demonios no han nacido de nuevo no conocen a Dios las cosas como son esto es una está torciendo la realidad ahí y está también burlándose de nuevo de mi acento a ver cómo no sé por qué de repente ha salido así a ver si puede hacer su cara más grande no sé por qué pido disculpas hermanos no sé por qué de repente se ha partido un segundito a ver si puedo ah sí ahí ok a ver ahora sí no sé qué pasó ahí a ver dónde lo dejé bueno está diciendo que somos ateos y cosas por el estilo a ver a ellos nada nada la mujer no puede hacer nada sí la mujer puede hacer mucho pero no puede pastorear los hombres en la iglesia pueden hacer mucho pero no pueden pastorear si no son llamados a pastorear que es una mentira también lo que dice suja Michelin vale la mujer no puede ser pastora pero la mujer puede hacer cien mil cosas en la iglesia la sangre de Cristo eso no tiene poder el aceite eso es superstición y todos los pentecostales aceite yo de hecho uso aceite en la iglesia y el día jueves oramos por una hermana imponiéndole aceite Santiago 5 y si cree que la sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos de todo pecado esa sangre nos compró por completo y esa sangre también compró nuestra glorificación y es más compró nuestra perseverancia en la fe hasta el fin esa sangre es poderosísima pero tú no crees que la sangre de Cristo haya comprado nuestra perseverancia en la fe entonces quien realmente está poniendo límites al poder de la sangre de Jesús yo creo que la sangre de Jesús compró nuestra salvación al cien por cien vale como les vengo diciendo tienen una obsesión con los pentecostales y hasta me quieren obligar a mí a decir que yo soy pentecostal porque mi abuelo es guille no, yo no soy pentecostal el bogolón y además donde yo iba a la escuela dominical era en una iglesia metodista que por cierto el Espíritu Santo se manifestó y la pastora que también estaba yo había dicho la esposa del pastor Luis, sí, perdón es calvinólatra comenzó a hablar en lenguas en una administración y no podía hablar y todo el mundo así y yo riéndome de chiquito porque el Espíritu Santo no es cuestión de los pentecostales es cuestión de la iglesia amén me ha encantado eso lo que acabas de decir me ha encantado amén Romanos 8, 9 si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él eso es lo que ha dicho Miguel vamos excelente excelente comentario muy acertado de que vino en el día del pentecostés el pentecostés siempre fue una fiesta del Señor no había antes la denominación pronto no me vas a decir tú también que los discípulos cuando llegó el pentecostés que eran pentecostales el pentecostés es una fiesta judía de que hay una denominación pentecostal que recuerda el pentecostés es otra cosa pero el que se cree en el Espíritu Santo no me hace a mí pentecostal porque mi abuelo haya sido auspiciado por el concilio pentecostal él le predicaba toda la denominación lo que pasa ustedes son un abuelo envidioso y un montón de viejos sinvergüenza seguimos seguimos ya esa es otra cosa los esquizofrenicos son ustedes a quien se le ocurre decir o por ejemplo ir a una iglesia de esta gente que le digan que el que atienta contra sí mismo se va derechito al cielo y por eso averigüe la iglesia de este este que llevó este mismo que habla en contra de Rebeca Brown que es ese el Miguel Núñez y pues la lagula no es pecado pero el hablar de estas cosas sí porque somos pentecostolocos somos mucha gente porque pentecostal no soy para ti lo que pasa es que esa muletilla es la que te ayuda a subirte lejos pero estos idiotas tontos sí pueden estar diciendo que el que se marque con la marca de la bestia va a ser salvo aunque la Biblia dice que no claro que ellos son 6, 6, 7 se pasaron de bestia hasta la mura de Balambio al ángel de Jehová pero ellos no ven nada pero quién lo va a ver cuando esta gente no cree en nada y se la pasan predicando burrada o sea para mí los esquizofrénicos son ustedes mira hagan dieta para que por lo menos proyecten un poquito menos de cura que eso sí es pecado hacia adelante en el Señor Dios bendiga a todos y obviamente sus libros están en toda librería cristiana esos son esos tontos que se ponen a hablar eso en toda librería cristiana los consigo seguiremos hablando de esto por aquí un abrazo a todos Dios les bendiga yo te tengo que decir la verdad tengo que decir todo porque después vas a encontrarte con esos locos que te van a estar diciendo que la mujer era esquizofrénica pero la realidad que está detrás de bastidores es que ellos no creen que la mujer pueda predicar ellos no creen que la mujer pueda ser ministra pero ellos sí pueden hablar burrada Dios bendiga a todos hacia adelante en el Señor bueno estaba pensando en comentar algo en respuesta a una declaración sustanciosa de Miguel pero bueno son acusaciones huecas vacías carentes de argumentos y simplemente repetir lo de antes de que creo que una mujer no puede ser pastora pero hay el problema no es Will Graham el problema no es Sebastián Céspedes el problema es Primero Timoteo capítulo 2 y ya está mira yo no voy a decir nada más no creo que valga la pena añadir más comentarios creo que habéis visto en carne propia que lo que ha dicho no es justo y espero que este vídeo sirva para que Miguel vea que por mi parte no hay nada de odio enemistad antagonismo ni hacia él ni hacia su abuelo ahora lo que yo sí creo que es mi deber como cristiano es analizar todas las enseñanzas y por tanto cuando Miguel predica yo analizo lo que él predica con la Biblia en mano ¿verdad? y espero que él haga lo mismo conmigo y él dice que bueno yo no predico nada sustancioso lo que ha dicho hay que no predico bien bueno que vaya al canal Palabra de Vida Almería que vea las exposiciones lo único que predico es la Biblia no predico otra cosa no predico sobre mis proyectos mis sueños mis visiones no no yo predico la palabra párrafo por párrafo en estos siete años hemos estado con Primero de Juan verso por verso Segundo de Juan Tercero de Juan ahora el Evangelio de Juan tres años ahí Primero de Pedro Segundo de Pedro la carta de Judas palabra 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 Biblia 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 no hay otra cosa es el único contenido de la predicación neotestamentaria ¿no? la iglesia debe predicar la palabra así que hermanos así podéis ver en carne propia lo que ha dicho Miguel ¿habéis visto entonces mi respuesta? Miguel te mando un abrazo espero que puedas ver un poco mi corazón en este vídeo no te odio no estoy en contra de ti no quiero ningún arte llamándote Pentecostalina por el estilo no no así no opero yo así que nada te mando un abrazo desde María gracias al hermano que me pasó este vídeo y bueno creo que ya es importante hacer una breve réplica en honor a la verdad y también en honor al amor fraternal porque mejor Miguel ve este vídeo y toma un nuevo rumbo y piensa mira a lo mejor Willy y Sebastián no están tan mal encaminados ¿no? y quiero Dios que florezca entre nosotros una tierna y una buena amistad para la gloria del Señor amén un abrazo un abrazo desde María en el amor de Cristo estoy a tu servicio y gracias hermanos por haberme acompañado hoy os mando un abrazo buenas noches si estáis por la medida mañana estamos en la iglesia es 11 y cuarto y estaré predicando sobre el gozo el gozo a partir de Juan capítulo 16 bendiciones buenas noches y como siempre sole Dios gloria amén gracias